Hola Nicaragua, mi nombre es José Tomás Sánchez, soy originario de Chinandega. El día de hoy, 11 de junio del 2018, a eso de las 9 de la mañana, sujetos armados irrumpieron en la finca y en la casa de mis abuelos, Rómulo Sánchez y Amada Aguilar. Ellos son personas ya bien adultas, mi abuelo tiene 93 años y mi abuela tiene 83 años. Lastimosamente, ellos estaban tranquilos, ellos no se meten con nadie, son personas honradas que siempre, siempre, siempre han luchado por lo de ellos. Pero así es la vida, esta gente sin escrúpulos llegó a la finca y con armas prácticamente, los echaron de su propio hogar. No se imaginan el dolor que nosotros tenemos. Gracias al corazón de algunos amigos, ahorita mi abuelo, miren, está mi abuelo. Él le echa huevos porque es un hombre huevón desde hace años, pero yo sé que en el fondo todos estamos tristes por esto. Mi pobre abuela, que aquí también ve, ella. Abuela, ¿nos puede contar qué fue lo que pasó, lo que usted vio? Cuéntenos. Ah, allá en la casa. Sí, en la casa. Como a las ocho y media nos agarraron por detrás y se metieron una gran cantidad de hombres armados y llegó un hombre con una escopeta gruesa, pico redondo y me lo ponía y errate las piernas. Y yo le dije, no le meta el dedo a esa escopeta porque usted se va a morir también, porque todos hemos nacido para morir, no para quedar de semilla. Hágame el favor, le dije yo. Mira, no quería compartir esto, pero esta es mi mamá y es la hija de ellos y es un dolor increíble. Para mí es muy doloroso también, porque mis padres siempre han trabajado toda la vida, toda la vida y todo el mundo nos conoce. A mí me conoce todo, Chinandega también. Esto es lo que nos duele a nosotros, nos duele el alma, que está otra, mi tía que también estaba ahí en el momento que llegaron. Yo soy la que cuida a mis padres y ellos están sumamente nerviosos. Mi mamá es diabética, mi papá padece de la columna y no puede caminar. Y nos han sacado a fuerza de balas, porque andan rifles, andan escopetas, andan de mazorca, de las escopetas mazorca. Y yo les dije a ellos que se controlaran porque iban a matar del corazón a mis padres. Y nos sacaron con escopetas de la casa. Nos han sacado violentamente y llegaron violentamente y nos dijeron que nos daban seis horas para salir de la casa y como si no nos iban a matar. Pues por eso que ustedes ya escucharon, mis familiares tuvieron que salir de su hogar, que de verdad es que no entienden lo mucho que duele esto. Duele, de verdad. Solamente le estamos pidiendo ayuda al pueblo de Nicaragua, que compartan esto, por favor. Que el mundo sepa lo que está pasando en Nicaragua, que las leyes no se respetan ya desde hace años. En este pueblo que vivimos es triste, es triste para los jóvenes como yo. Puchica, ¿qué se puede esperar? Yo tengo aún tantos sueños de poner, qué sé yo, pequeños lugares donde nos podamos ayudar entre nosotros mismos. Pero con esto que está pasando, esto es increíble. Por favor, Nicaragua, ayúdenos, por favor.